Julia Janeiro está en una etapa de cambios y ha decidido presentar a su pareja, Alex Balboa, en las redes sociales. El deportista no se ha quedado atrás y también ha hecho oficial su relación de la forma más romántica. Julia Janeiro ha hecho oficial su noviazgo con el futbolista Alex Balboa rompiendo su regla de oro y gritando su amor en las redes sociales. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario mantiene una relación con el joven desde hace unas semanas pero han dado el importante paso al frente de hacer oficial su y de la forma más romántica. Julia Janeiro y Alex Balboa han intentado llevar su relación en la intimidad pero una vez que el periodista Quique Calleja la sacó a la luz en Sálvame se han dejado llevar y han decidido no esconderse más. De hecho, parece que ambos han decidido dar este paso juntos ya que han subido las mismas fotografías en sus perfiles de Instagram. Tu ha escrito el futbolista muy enamorado de la hija de Jesulín de Ubrique. En las imágenes ambos aparecen muy acaramelados dentro de un ascensor. Está claro que Jules ha recuperado la ilusión tras su ruptura con Brian Mejía y no puede estar más feliz junto al futbolista del Deportivo Alavés B. El joven, de 20 años, es de origen guineano, pero nacido en España. Julia Janeiro está en una fase de cambios en su vida que se está notando muchísimo no solo en su físico sino también en las decisiones que está tomando. La hija de María José Campanario no solo se ha cambiado radicalmente el color del pelo y sometido a su primera operación estética, ahora también ha decidido romper la barrera y empezar a compartir un poco de su vida privada. La hija de Jesús Janeiro, que cumplió el pasado mes de abril la mayoría de edad, perdió los papeles frente a las cámaras de Sálvame y parece haber decidido mostrarse más natural y espontánea ante las cámaras. ¡Gracias!